Música Totalmente me representa Yo estoy con... ¿Con quién estás? ¿Con quién estoy yo? Una patrulla ¡Morí puto! ¡Morí puto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Y conmigo? No es porque estoy jugando con la escopeta ¡Y conmigo! ¡Me conmigo! Eh... ¿Hace falta que hable? ¿No? Totalmente me representa ¿Cuál es el sonido? Uh, acá arrancaste, acá arrancaste, acá arrancaste No, me regalé, me regalé, me regalé, me regalé ¿Por qué se me sale este juego? ¡Eso se me regalé! ¡Ah! ¡Y otra vez este problemita! ¡Ah! Si tenés el cubre del taco, ¿por qué te salís? A ver... ¡Ah! Me monté con botrillo Ah, ¿no? Bueno, ya entré con botrillo ¿Alguien a 24 se sacó? ¡Mierda! El favor de Luísio Lo que pasa es que salió el 4 no juegue más esto No, sin referencia a Abismal Ah, el de abajo wa! Oh $%&&&fause Mirá donde estaba el... Ah, podés... A ver... ¿Vos ce többen atrapatrullo o estás en contra? Otra bajo, medio bajo.... Claro oh, oye... Estos sistemas tendremos que arrancar a jugar bien Me parece. Me parece. Ey, ¿por qué la...? ¿Qué carajo? ¿Qué haces Seba con el Pipa? Que tipo groso, que sos Seba vos, eh. ¿Qué carajo? Escucho esto diferente ahora. ¿Por? No sé. A ver si... ¿No se te dio el sonido? No creo. No, contención hija de puta. ¿Cómo odio que me maten, boludo? ¿Que te maten muerto? No, no, no. Que odio que me de la contención, boludo. Cuando lo cagé a tiro que me de la contención, lo odio. Para, no me hayan que... Totalmente, la concha, el mobólico que me revivió. Disparo, si estoy atrapado, boludo. Ah, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, bueno, voy a tirar un munición. Totalmente, me represento. Just when comes out, this is comes out. Me voy a cornudo. Oh, otra vez me lo cagan, boludo. No madre. Cagándole la partida survival. Cagándole la partida survival. Ryan, habla, boludo. No te cagues de risa en mis espaldas. Uh, que maldito. Otra vez me lo sacaron, boludo, en serio? Que hijo de puta que son, boludo. Che, pero... ¿Quién es este alí no sé qué, boludo? Estoy yo, un mobólico. Estoy celo, boludo. Ah, ¿y cuándo vos HTG? Ah, bueno, si vos no sabés las cosas que pasan en el clan... Uh, mirá dónde está escondido el moricón. Estamos medio complicados, boludo. Si vos no decís nada, boludo. Que era una sorpresa para tu cumpleaños, boludo. Ahora chupás me huevo y cagaste la huevo. Eh, arranqué mi cumpleo, yo el 4, pero... Es bueno, festejala hasta el 10 de la puta madre. Ya vas a tener otro cumpleaños. Boludo, me están sacando todas las portes. Toda la asistencia polonga estoy teniendo, boludo. Che, me mata como... Cuando te matan... Si disparando, el tipo tiene una ligera con 200 balas y... Se hace las 200 balas para matar a un chabón. ¿Y por qué es piola el piola? Es tremendo, boludo. Es por si no pasa un medio y te levanta. Ya te mató con las primeras 50, lo manco que es, boludo. Y te dispara a las otras 150 por si no te morí. Qué pedazo de cono que soy, boludo, de la puta que lo parió. No, 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 no. No entiendo por qué... Encima, boludo, los cargo a tiro, los forritos, ¿qué es lo que hacen? Me lookean en la kill, boludo. Fácil, boludo. Y en la conspiración contra mi contra. Contra mi contra. En mi contra, digo. Che, Diana, todo esto. Acá estoy. ¿Por qué no hablas, boludo? Estás tímido. No, no, estaba en el baño. Horrible pacto. Uuuh, la contra... No, no. Ah, Dios. Qué, para, cuántas balas tenés, la puta buena. Eh, boludo, no puedo matar a uno. O maté a alguien. Jajajaja, lo maté a alguien en toda asistencia, boludo. Es tan cansa un discanso El video de tu te No lo voy Y en el video de tu me Y en el video de tu me Por el video de tu me Y en el video de tu me Y en el video de tu me Y en el video de tu me Poco es un tip Nena da vuelta bolada, puta madre Tiene que ser Dejate joder, ayuda para matar 100 boludo Me están Me están boludeando boludo, hoy me están Boludeando, hoy el battle Y el game Todos se pusieron las pilas para boludear Y me siguen boludeando Me siguen dando la contención de mierda La concha de la mina bolude No lo dudes Estoy haciendo todos los puntos de De reabaltecimiento nomás Y la contención de mierda esa Oh, milagro, he matado uno Oh, he matado otro No, no, salí Concha de tu madre Por que me toman palo de nuevo Puta, tantos botiquines van a tirar Aquí está, el botiquín Y si no quiere Concha Encima iba a poner Todos los accesorios que desbloqueé y me revieron justo. El oso... Oh, es lo que iba otra cosa. Ven aquí, pollito. Ven aquí, pollito. Vamos a comerla por un enemigo. Vamos a ver. No, voy a tener algo. ¿Sos el mep? ¿Sos el mep? Nooo, morí. Me lo cagaste, Julián? Ah, no, enemigo va a batir. ¿Qué carajo flasheaste vos? Porque justo... miré así... ... la parte de enreda y se iba puleando. Nooo, no, está retrasada la Fide So. Vamos, polluar está bien. Pum 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 pum. Ah, toma putos. Jajajajaja. Hijo, por la granada que basura. Putos. Putos locos. Creo que un chabón estaba tirando con la mamita. Creo que no lo creí malo. Creo que tenés una otra creo. ¿Eh? Ahí, creo que tenés una. Cuando te dicen creo, voy a tener que decirle el mundo lo diga y crees. Vamos a este mundo. Me tienen inmovilizado. ¿Vos también escuchás eso? Sí, boludo. Es mi paso. Creo que todos escuchan esas cosas. No, malísimo. Yo pensé que era médico. Qué manera de playarla, boludo. Ah, me sale de atrás el otro. Vamos a cambiar la arma. Agua. Agua. Un 40 no me gusta. Vamos a usarla. 98. 98. Dale. Bravo. Seguí. Bravo. La concha y tu madre. Vos seguís. Boludo. No sé. Te doy un ejemplo. Ve y te tira el otro vale. Pega uno y me lo mata. Da cagar. Toda la mala leche. Lo voy en serio, boludo. Maté cuatro. Cuatro que lo maté. No, maté nueve. Y tengo dos mil puntos recién. Da cagar, boludo. Y la mayoría de esos puntos eran de reabastecimiento y contención. Con eso te digo todo. ¿Dónde fue ese piso? No, te fui cuatro. No, trigger. ¿Qué? Ni un paso. No, seguí cagándome. Seguí cagándome vos, la concha de tu madre. Vos tal vez a ponerte y matalo vos. Están empecinados en cagarme la vida. Están empecinados en cagarme la vida. No, tiene que tirar el otro regalado. Joder. ¿Dónde está? Y habrá subido ahí un montón. Mirá dónde anda Seba, boludo. Qué tipo de hijo de puto. ¿Están en la torre? Sí, boludo. Ahí no va a matar a nadie. Ah, puto. No va, cornudo. Uy, pero este quien es mierda que salta con C4. Con C4. Con C4. Malditos bastardos. No va a comer el peluquín. Jaja, la propan de dinosaurio. Es buenísima. Es buenísima. Nooo. Toma puto. No. No apuntes. No apuntes. Y ahí viene el loco y le rompe todos los muñequitos. Esa propan de re vieja en TNT. Sí. Le rompe todos los muñequitos. Después de posta le sale un dinosaurio re violenta. Ya la vas a tener, boludo. Cuando arregle mi computadora, fija que te mando todo, boludo. No apuntes. Yo que te dije, que te mando o no te mando. Porque me parece que vos no me escuchas. Ay, sí. Yo no te he pedido opinión. Yo te dije lo que iba a hacer. Yo te dije si querías. Igual si te preguntaba si querías miedo a hacer. Igual si te preguntaba si querías miedo a hacer. Igual si te preguntaba si querías miedo a hacer. Si te preguntaba si querías miedo a hacer. Así que sí. Así que digo que nada. ¿Qué te dice tu hijo? ¿Qué te dice tu hijo? Me dice lo mismo. ¿No te lo pregunté? No, hacedlo. No. ¿Estás pesado, hijo? ¿Qué te comiste? ¿Qué dice mamá? Ya le mató a la granada. Lo quiero de guerra. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? ¿Sopa de bulones? Puta de la pared que está tan pesando. No, no me cagué. No. Concha, boludo. Qué reverendo hijo de puta. Qué reverendo hijo de puta. Claro. No, anda cagado ahora. Claro. Yo le bajo la 99. Yo le bajo la 99. El flaco le pegó un tiro. Ayuda para matar. 99. Claro. Si está todo bien en este país de mierda. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. 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 ¿A dónde aprendiste medicina, boludo? En el GTA, hijo de puta. Jajajaja. 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 ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa hijo? Si, yo. Con el último tiro. Con el último tiro. No, un toque no más. Ya termino. Ya termino. La goma. La goma, la goma. Entonces esta me rompen las guinas, viste. Pero ahí te dicen, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís? ¿Cómo que por qué no venís? Ah, que sí, esa es otra. ¿La viste esa? Sí, sí, esa es otra. Esa sí que es la típica. Te tomás el palo y después te lloran para que vuelvas. Y vos volvés y te rompen las pelotas. Entonces, aquí estamos jugando. Ya, le estamos jugando al boludo y me tocó. Ah, qué pajero que soy. Me vino a buscar. Maricón, me vino a buscar. Te cuento que no voy como médico. Igual se le saqué 5 estrellas. Macor, no. Me arrepiento. Paga, me están tirando RPG. Soy alguien. Hay un lotito que está full associate. No, me lo cago justo el trigger, la congina. Ay, panel de imbécil. Manera de cagarme a la gente, hijo de puto. Es genial, pegale en la cabeza, blum. Esta es la hostia en pearle a la otra Si más sabiendo que vos la estas por matar cuando yo le mato mucho mejor ¿Qué te parece? Si, la verdad me parece Sí el otro principio lo vi No... Ah... Por el medio... Entre el medio y las casas esas Tiene un montón Sí, es un montón Que yo les pego y los otros me los cagan Que os voy a hacer, caramba, esto Ya es una maldición Claro, viste Eh, mirá, entré a su reviva, listo Vamos a esperar que el otro te pegue, entré a su revivo Vamos a ver, chato, madre Uh, cogete Qué basura, tiene duele miedo Ha revivido a su compañero No, no puede ser tan basura Ah, puto Cómo puede ser que no lo vas a matar Ah, aprovecha ¿Estás con frío, mi nene? Que te mueras, te digo Uy, cómo... cómo la comí, ves? Ah, hijo de puta Cornudo de mierda No se te ocurra morir todo Bueno, buque, a vos no se te ocurra revivirme delante del enemigo La concha de tu mal No... salí, salí, corre Salí ¿Dónde está el pipo? Me quiero abajo Arriba Te dejo en munición por si la necesitas Ahí se murió No Las dos se murieron Vale, uno no te escape Este por venir a buscarme, toma No me venga a buscar Ah, vos también, vos también, vos también querés Ah, me mató Parece que ese sí quiso Sí, ese sí me mató Son malos, boludo, conmigo Yo no le hago nada, boludo, y me vienen a buscar Capaz que le ponés plomo hermano a todo el cuerpo Pero, más allá de eso, no creo que seas malo, boludo Uy, que yo entiendo Que esco de caso, boludo Que escapu, que tengo atrás Si, nadie está de pipa Trigger, poné vagon si podés ¿Puedes qué? Vagon Ahora pongo Ahora pongo Por lo menos le mate al otro ¡Ladera amistrallador, hijo de puta! Venga, Liel Vení para acá, vení para acá ¿Vos querés subir a la torre? Sí Esperá, esperá que acá no es el lugar Tengo que estar al otro lado del mapa No, no, ponlo en cualquier lado Yo llevo igual Tío, ponlo en cualquier lado, yo llevo igual Ahí es que llevo del otro lado Me parece que están agarrando atrás Sí, por atrás me la pusieron Ahí abajo al medio, abajo al medio Crazy... Crazy no sé qué Me la puso por la espalda ¿Te sentiste? Ponlo donde sea el Bicontrier Esperá, esperá, esperá Medalla de ametralladura ligera Bien ahí La capa de dominio va a meter el celular aquí Me dio de contención, la concha del árbol Llevé como cuatro seguidas ahí, boludo Está, diste la labor Ahora, 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 empiezo a estar Quita el cáncer que es, boludo No se me siquiera, va a ponerle a aquel lado Leja por acá, no sé si te sirve ahí Un camuflaje Bien, excelente. Ah, camuflaje pero para el M40. No, M240B. Mete el camuflaje con alcohol. Puta que te parió. La derrotaron y radio paró, bludo. ¿La lió? Sí, vi que murió. ¡Mira, cornuga! ¡Ahí estoy! Sí, le tiré RPG. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que le pongo el C4 en la nuca. Ni cuenta se va a dar. ¿Qué? No. En dos de vida, le dejé disparar porque pensé que se había muerto. Acá te das pija del culo que te está haciendo ruido. Recaliento. No. 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 Listo. Vamos de vuelta. Oh, que manera de bloquear cosas. Me la puso cuando le vi al chaval. Mira, mira, mira como se fue con ella. Ay, 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 ay. Me duele, me duele, me están pegando, me están pegando. No, miralo. Moriste, corruido. Corruido, corruido. Me hago un tome, moriste. Ah, me están pegando. Médico. Médico. No, joda puta, me la bajó otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está menos tres en las vías. Pero hay que parar. ¿Dónde está? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde estoy? No, malísimo. Buatísimo. No, malísimo. ¡No, malísimo! ¡No, malísimo! Gracias.